En este vídeo voy a dar dos noticias, así que quédate hasta el final del vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Karka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy traigo un vídeo nuevo y muy especial. Hoy os traigo un sorteo internacional para celebrar los 2.300 suscriptores, aunque realmente ya que hoy es un poquito tarde porque estamos a punto casi ya de llegar a los 2.400. Así que bueno, aunque sea un poquito tarde, aquí os traigo este sorteo. Como he dicho antes, al ser un sorteo internacional puede participar cualquier persona. Pero claro, ¿qué se sortea? Pues os lo enseño ahora mismo. Empezamos con un paquetito estrella de mis pegatinas hechas completamente a mano. Bueno, a manos recortadas, coloreadas y hechas con mucho cariño. Así que este es el primer paquetito de pegatinas que he hecho con mi sellito y bien puesto. Y no se me hace mucha ilusión incluirlo en este sorteo. Como he dicho, ese era el primer paquetito de pegatinas que hice. Así que ahora ha venido el segundo paquetito que también no está bien puesto, pero las tengo por ahí sueltas. Entonces dentro de las pegatinas nuevas os enviaré las siguientes. Algunas de este tipo, que son tipo así como dólares con la firma de Karka, ¿vale? Así en colores varios, muy chulos. Entre otras pegatinas también algunas de Hello My Namies, ¿vale? Con la palabra Karka también. Hay varios diseños. Algunas pegatinillas en colores de Hypebeast, ¿vale? Referente al vídeo que hay en mi canal, que os dejaré por aquí arriba, por si no lo habéis visto. Y algunas que otra pegatina más sorpresa. Ahora, como también muchos de ustedes me preguntasteis por el vídeo de las pegatinas, que también lo dejo por aquí, por si no lo hubieras visto. ¿Cómo conseguir las pegatinas de manera gratis? Bueno, actualmente ya por desgracia no se puede. Así que he querido incluir esto también un poquito en este sorteo. Así que incluiré unas cuantas de UPS, de estas pequeñitas azules. También incluiré unas cuantas de Priority Mail de los Estados Unidos. Este tipo de pegatinas no es de correo postal, pero bueno, también las incluiré, ¿vale? Una pegatina de esta de Hello My Namies, que también es muy chula. Una pegatina de Priority Mail de una bomba que he hecho, que pone carca. Y otra con un personaje totalmente original mío. Bueno, y ahora lo que vendría siendo las hollitas del sorteo. Una lámina original con un graffiti con vuestro nombre. Algo así, pero que sea con vuestro nombre y totalmente original. Para que la tengáis en casa y puedas colgarla ahí en tu cuarto y verla todos los días y decir, qué guay, voy a ver otra vez sus vídeos. Y darle like y esas cosas. Así que bueno, eso es lo que se sortea. Graffiti con tu nombre, lámina totalmente original y única. Pegatinas mías, algunas hechas mías a mano. Y pegatinas en blanco, para que tú puedas pintar lo que quieras o hacer lo que quieras con ellas. Pero ahora, ¿cómo participas en el sorteo? Bueno, pues tienes que seguir los siguientes pasos. Primer paso, estar suscrito o suscrita al canal por aquí abajo en un botoncito rojo que pone suscribirse. Es tan sencillo como clicar y es totalmente gratuito. El segundo paso es darle like a este vídeo por aquí abajo. El tercer paso es poner un comentario en la sección de comentarios aquí abajo que ponga, participo en el sorteo. Y como cuarto paso y opcional, lo que puedes hacer es seguirme en mi Instagram, arroba carca.y. Criegate, lo dejo también por aquí abajo en la descripción. En el caso de que sigas los primeros tres pasos y aparte también me sigas en Instagram y me lo dejes por aquí también en comentarios tu Instagram diciendo Oye, carca, que aquí participo en el sorteo, mi Instagram es tal y te sigo, ¿vale? Pues entonces tendrás doble participación. Una por hacer los pasos en YouTube y otra por seguirme en Instagram. Así que es tan sencillo como suscribirte, darle like, comenta y bueno, te vas a Instagram y me sigues. De todas maneras dejaré todo detallado estos pasos en la descripción, ¿vale? Para que no os liéis. Cualquier pregunta o lo que sea, también están en los comentarios que me podéis hacer cualquier pregunta. Pero hay una condición. Para que se lleve a cabo este sorteo, tienen que participar mínimo 30 personas. Si no hay 30 personas que participen, no se realizará el sorteo. Bueno, eso. Mucha suerte. Participad todos aquí abajo. Yo estaré dando corazoncito para validar vuestra participación en el sorteo. Y ya estaría. Mucha suerte a todos. Ahora vamos con la segunda parte de este vídeo. Como estáis viendo en la otra parte del título del vídeo, se me ha ocurrido empezar una nueva sección en el canal. Rehaciendo vuestros grafitis. Lo único que tenéis que hacer para participar en esta sección sería enviarme una foto de un grafiti vuestro o un boceto vuestro por correo electrónico. A la dirección carcayac.gmail.com. La dejaré también en la descripción para que simplemente la copiéis y la peguéis. Así que eso, si os interesa participar, pintar y tal, pues simplemente hazle una fotillo o algún diseño que tengas por ahí y me lo envías por correo. Aquí os puse en siquiera más que es un clic y no te tarda nada. Dos segundos y puede salir en el vídeo. Bueno, y eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Bueno, y eso. Participad en el sorteo. Son cosas muy chulis. Y os animéis también a participar en la nueva sección del canal enviando vuestro grafiti a este correo. Así que, bueno, lo dicho, no me extiendo más. Que este ha sido un poquito informativo. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.